Vayan buscando técnica, traten de no hacer mucha fuerza. Busca la reposición, Tulio. Subo, defiendo el rey a la panza. Monto. 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 Uy, ya están enfando de fuerza. Trata de no hacer tanta fuerza, Tulio. ¡Tiempo! Vayan rotando. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Rotando! ¡Gracias! despacito se vaya y sale por tu rodilla ¿la avisaste? no busque abrazar busque los frames frente al al rostro y cadera al rostro al rostro al rostro busque la guardia cerrada para tratar de tener un poco de control 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 ¡Balón! ¡Buenísima! 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 Brazo derecho, ahí va, y ahí frena, y ahí codo y me levanto. Voy saliendo, voy saliendo. ¡Buenas! 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 Pensá en la técnica, Tulio, no ocupe tanta fuerza. Acordate vos tenés 40 kilos más que mica. Gracias. Gracias. ¿Quién está afuera? Uno con Juan Cruz, uno con Pato. ¿Janet, lucha con Juan Cruz? Ahí, Juan Cruz. Ahí está Janet. Vamos. Trata de enfocarte en las piernas, Pato. Eso. Ahora salí, saca tu brazo por el triángulo. ¿Alguna posición de control? Gracias. 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 Parate, Pato. Ahora busca atacar las piernas, Pato, y pasar la guardia. Trata de salir hacia atrás, Backstep. Libera el gancho de la otra pierna. Empuja. Ese. Ahí tú leo, Gris, ya más allá. hh yüz. . . . . vengan más acá Pato y Mica eso Juanco no, dejes que escales escondé tus codos bien puente tratás al brazo Buenísimo Janet Baru y al brazo y al brazo vamos vamos Arro vamos Juan Cruz tratá de buscar la postura para abrir la guardia poder doble cadera manga cruzada no busques triangular buscá tu objetivo ahora es salir de la guardia cerrada ahí va doble axila ahora empuje en la cadera ahí abrió guarda el carcañar bien Janet bien close guard bien bien Juan Cruz bien Janet ahí busco busco mantenerla en la close guard trata de romper la postura jalala hacia abajo Juan Cruz con la postura rompe ese agarre dos a uno a su mano apoya tu rodilla hace base y ahí rompe el agarre para tratar de posturar dos la axila rodilla arriba bien mantené mantené la rodilla cerca de la cadera guardia activa para evitar la montada busco la reposición frame a la cadera tiempo una gracias la cadera es un plato y hay un plato para evitar la punta Gracias. 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 Hola, Valentina. Gracias. 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 Patricia y Cristian, ¿que no posture? Ah, está bien. ¿Vos también? Pará el embarcada nomás. Gracias. 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 Buena lucha, gente. Buena lucha, gente.